La fiesta de las salchichas es una película animada con clasificación para adultos más taquillera de los últimos años. Cuenta con las voces de superestrellas como Crittenwick, Jonah Hill, James Franco, Paul Rudd, Edward Norton y Salma Hayek, entre otros. La cinta narra la historia de una salchicha llamada Frank que se encuentra en la búsqueda del sentido de su existencia en compañía de sus amigos. Desde su estreno, la película recibió aclamación por parte de la crítica. Esta aborda temas netamente adultos con una estética infantil, al utilizar dibujos animados. Alusiones al sexo, críticas al consumismo y a la represión del ciudadano moderno, son sólo algunos de los tópicos que toca esta controvertida película. Llena de chistes escatológicos, dibuja la sexualidad como si se estuviese en presencia de una producción del cine adulto. Por el nombre y la portada de la película, es común que algunos padres incautos permitan que sus hijos vean el largometraje en su compañía, teniendo que explicar de una manera bastante disfrazada, lo que los pequeños están observando. El tema de la religión también es abordado, agregándole más picante a una cinta que llegó para hacerte reír y cuestionarte sobre todos los convencionalismos sociales que hoy en día están presentes. Escena alusiva al sexo en la película animada es una película prohibida completamente para infantes, no la entenderán, no la van a disfrutar y tú posiblemente, estarás en una situación bastante incómoda, ya que es literalmente morbosa y con un lenguaje para adultos. Te recomendamos leer. ¡Gracias!